Y este señor, aunque ustedes no lo crean, es abueslo. Y ahí dicen todos, ¡oh! Y no solo eso, el abuelo es bisabueslo. Ahí es reo. ¿Cómo vas a ser bisabuelo? Pues yo no tuve nada que ver en ninguna de estas dos, digamos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Ustedes dijeron? En efecto, no, somos una familia muy... El de preescolar se está reproduciendo. Muy precoz. Una familia muy precoz, yo fui padre adolescente, yo fui padre a los 14 años. No lo recomiendo, pero cuando se es padre a los 14 años, pues hay que... Toda la familia debe reunirse y tomar la responsabilidad, y fue lo que sucedió. Mi hija fue madre a los 17, o sea, yo fui abuelo a los 31 años. Y la primera nieta fue madre a los 19, o sea, que fui bisabuelo a los 50. ¡No es común, no es común! ¡Mírala, mírala! A ver. Esa es la familia mía. ¿Paspa? Sí. ¿A bisabuelo? Sí. La hija, Olga Lucía Giraldo. ¿Hija? Hija. La primera nieta, Gabriel Amparo. Y... La bisnieta. ¿Y esto, Laura? Laura Sofía, nieta, nieto Juan Sebastián. Ah, o sea, sos abuelo por... La chiquitica se llama Manuela. ¿Qué es eso? ¿Ustedes qué comen tierra de capote y musgo? ¿Con qué lo alimentan a ustedes? ¿Borojo, chontaduro? ¿Borojo, chontaduro, grosellas en el Valle del Cauca? ¿Qué es esta vaina tan fuerte? Mucha manga, biche. Sí, somos como tiro fijos, sí. Esto es, sí. Bueno, donde hubiera sido vallenatero, hermano, usted tendría... No, a mí me quedó chiquito Diomedes, eso sí. Solo conocí de una persona que podría ser tatarabuela, pero no tuvo hijos. No, así quién es. Cher, Cher, Cher. Pero si Cher sí tuvo hijos. Ah, sí. Acordate. Hay que buscar entonces otra referencia, hombre.